¿Qué tal amigos? Les saluda su compa Camanei Y esto se llama El de la pancita caguamera Letra de mi compa Pepe Sánchez, suéltala compadre Tengo panza caguamera Pero eso a mi no me agüita Porque yo todos los días Me tomo mis cervecitas Me gustan de todas, todas No más que estén heladitas Después de cada jornada Yo me tomo mis cervezas Y lo que digan de mí La